¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Silverio Salinas. Bienvenidos a un programa más de El Reto Rejuvenecer. Nos encontramos ya en la cuarta semana. Este es el quinto capítulo del Reto Rejuvenecer y conmigo se encuentra Leticia Silva. Por supuesto, nuestra retadora. Hola, alguien que me ha aceptado el reto de rejuvenecer nada más y nada menos que 10 años en sólo 12 semanas. Como les he dicho antes, yo lo he visto solamente en pacientes que han estado cerca de la muerte, vaya, han visto la muerte cerquita y es la única manera en que aceptan un reto de hacer una dieta súper estricta, un estilo de vida súper estricto y conforme van sanando sus enfermedades también van rejuveneciendo. Sin embargo, he visto, he tratado de documentar este reto con otras personas. Si ustedes colocan la palabra al reto, Dr. Silverio Salinas, van a salir por lo menos dos personas más que lo han intentado y no lo han logrado. Yo tengo fe y plena confianza que Leticia lo va a lograr. De hecho, ya la semana pasada, la tercera semana, ya vimos cambios, ya vimos resultados, no solamente en la parte física, sino también en la salud. ¿Verdad, Leticia? Claro que sí, doctor. Sí, déjame por seguro que lo voy a terminar. Lo voy a terminar, eso sí, porque me siento maravillosamente bien. Me encanta, me encanta que tomes el reto con seriedad, que te guste y sobre todo que te estás sanando de muchos problemas de salud. La vez pasada hicimos una observación que ella tenía prácticamente 14 retos de salud y de esos 14 retos de salud ha superado por lo menos 1, 2, 3, 4 a cabalidad. O sea, una, puede decirse una cuarta parte de sus problemas de salud en solo tres semanas. Esto, ¿cómo lo valoramos? Pues lo hacemos a través de un análisis electromagnético cuántico que nos dice cómo está ella por dentro, cómo están sus órganos por dentro y de los retos que ella tiene de salud, cuáles ha superado, cuáles se está superando y cuáles definitivamente no se han movido en absoluto. Pero de eso ya hablamos en el capítulo anterior, busque el capítulo 4 del reto rejuvenecer y usted verá los detalles. El día de hoy, Leticia, tenemos, bueno, para empezar, tenemos los resultados de la cuarta semana. Vamos a ver cómo nos ha ido con las medidas y con el peso también, definitivamente. Yo les había comentado a todos ustedes que en este reto la parte más difícil difícil es la cuarta semana, porque a partir de la tercera semana muchos se estancan en el metabolismo. Es decir, batallan para quemar grasa, batallan para bajar de peso y es por eso que en la clase pasada le enseñé a Leti algunos detalles y se los enseñé a ustedes también, sobre cómo quemar la grasa más fácil, más rápido y quebrar ese metabolismo estancado, moverlo, ¿sí? Entonces vamos a ver los resultados de esta semana, ¿te parece? Sí, vamos. Ok, empezamos con, estamos el día de hoy a 12 de mayo, ¿sí? Ya pasó el Día de las Madres, felicidades en tu Día de las Madres. Gracias. ¿Cuántos hijos tienes? Dos, dos hijas. Dos mujeres. Dos mujeres. Qué bien. ¿Te celebraron? Sí, sí me celebraron. Qué bueno. Ya que después de trabajo sí, sí. Y tú, la vez pasada veniste con tu mami, le celebraste a tu mami. Todos nos celebramos ahí, hermanas, hijas, mamás, todos. Qué bueno, qué bonitas fiestas, me encantan. Entonces, la vez pasada, el 5 de mayo, empezaba 184 libras. Ella empezó con 190 libras, ¿sí? La primera semana bajó 4 libras, la segunda semana solo bajó 1, y la tercera semana solo bajó 1 libra. Ahora, hoy se pesó y pesaste 181 libras. 181 libras, lo cual nos indica que bajó 3 libras. Correcto. Sí nos ha funcionado eso de quemar la grasita, acelerar un poco el metabolismo, ¿sí? De busto, ella empezó con un busto, con la medida en centímetros de 117, ¿sí? Bajó 1 centímetro la primera semana, 2 centímetros más la segunda semana, la tercera semana, 1 centímetro más. Hoy mide 1, 0, 6. 1, 0, 6. 1, 0, 6. Wow, bajé mucho esto. 6. Te has desinflado. Ajá. Te has desinflado. Bueno, de todos modos, yo, la próxima semana, hoy nos encuentra con nosotros Regina, que es la enfermera y es la que toma las medidas, ¿sí? Posiblemente pueda haber algún error, lo vamos a verificar. Ahorita terminando el programa, yo hago una medida y voy a hacer una nota y lo vamos a observar la próxima semana, ¿sí? Luego, en la cintura, medía 90, bueno, empezó con 103, la semana pasada, bueno, bajó de 103 a 99, luego 97, para la semana pasada ya había bajado 8 centímetros, hoy mide 91 y sí coincide con la del pecho. 91 son 4 centímetros menos en la cintura que la semana pasada y de caderas medía 117, hoy mide 113 y la semana pasada medía 113 también de caderas, aparentemente de caderas quedó igual, entonces, ah no, 110 ahora, perdón, perdón, ahora yo soy el que se equivocó. Sí, 110, o sea que sí bajó 3, 3 centímetros de la, de una semana acá, baja 3 centímetros de cadera, 4 centímetros de cintura y un montón de busto. Siente, y lo siento. ¿Sí se siente? No, sí, yo le comenté desde el principio que mi espalda, o sea, mi espalda era un dolor horrible porque no lo soportaba del busto tan pesado que tenía, ahora me siento súper, bueno, y se nota porque se me notaba el busto por acá, y este, pero le digo que ya quería traer una cadetilla, pero ahora sí se nota y yo me siento súper bien, yo me siento súper bien porque ya mi espalda no me duele, y lo siento todo, todo mi corazón. Bueno, y nuestra audiencia seguro lo ve, lo nota, los que nos están viendo semana por semana, por supuesto, se nota la diferencia físicamente en su cuerpo. Ya la, la semana pasada, eh, presentamos las diferencias, eh, físicas que había con respecto a su cuerpo en general, y la diferencia, eh, con respecto al rostro. Por supuesto, vamos a hacer de nuevo la sesión de fotos del cuerpo entero y de rostro, la vamos a hacer cuando cumpla otras tres semanas después de esta, o sea, en dos semanas más, para hacer comparativas, ¿sí? No, vamos a estar comparando rostro y cuerpo cada semana, lo que sí cada semana vamos a ver las medidas, ¿por qué? Porque, eh, eh, la cinta métrica no miente, ¿verdad? Entonces, eh, uno puede ver y decir subjetivamente que está, eh, con menos peso o más reducida, pero la, la cinta métrica mide objetivamente y eso es muy importante. Pero muy, muy importante. ¿Cómo te sentiste esta semana? Esta cuarta semana, ¿qué diferencias o qué, qué cosas nuevas tienes para platicarnos con respecto a lo que ha pasado, eh, en tu salud, en tu físico, en tu vida? Pues, cada, 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 lo que pasa que cada vez me siento más, más mejor, con más energía, se siente hasta uno como más feliz por la, porque te sientes bien, porque te sientes bien y pues el mirar el cambio que estoy teniendo, me siento súper bien. Y hablando de más feliz, ¿sí? Hablando de más feliz, yo me recuerdo que tú tenías unos periodos, mmm, bastante seguidos de depresión, de llanto fácil, de tirarte a la cama, a... A que no me hable nadie, no hablarle a nadie y todo, sí, eso se me, eso se me ha quitado, totalmente, totalmente, es lo que yo siempre decía, pensaba que era depresión, pero es la salud, es la salud que no está uno bien, entonces todo eso me imagino que desanivela todo, yo no sé qué sea, pero ahorita no me siento nada de presión, de depresión y nada de eso. De hecho, me estás comentando que ya estás haciendo planes para salir con unas amistades, hacer hiking. Ya el domingo le dije a mi amigo, ahora sí, estoy lista, porque antes pues no podía caminar. Mucho menos ir a la montaña, caminar hacia arriba, ¿no? No, no, olvídate, ahorita dije, ya estoy lista, ya estoy totalmente lista, de hecho, normalmente todos los días me estoy yendo a caminar con una comadre mía, que es la que me acompaña a caminar, y siempre empezamos, empezamos al paso, pero hoy, en especial noté que, que, o sea, ya estoy como yo, como, ya, ya necesito algo más, necesito algo más. Claro, para aumentar tus resistencias y te sientes capaz de hacer más de lo que estás haciendo ahora. Correcto, de hecho ahora ya agregué las pesas, las que van de pesas en las manos y en los pies, porque necesito algo más. Guau, y en ese punto tenemos buenas noticias, que la semana pasada se nos pasó, lo obviamos, la semana pasada se nos pasó decir que tu presión arterial estaba en 127.85, y había empezado con 148.89, lo cual ya era alta presión, pulso de 84, ¿sí? Entonces, ha estado en 127 sobre 89, sobre 79, sobre 85, pero ¿qué creen? El día de hoy, Leticia Silva nos da un sorpresón y nos avienta una presión de 120.80. Por lo menos, ya tienes presión de quinceañera. Ya, la presión, ya, por eso ahorita digo, no, ya estoy lista para irme Heikin. Guau, eso significa que su cardiovascular está mejorando muchísimo, ¿sí? Y aunque su pulso está en 80, yo le estoy comentando a Leti que su pulso todavía va a mejorar más, debe de llegar a 75, 70, más o menos. Cuando termine el reto, casi seguro que va a llegar a los 70, el pulso, que es un pulso de un corazón fuerte, que está tan fuerte, que no necesita latir tantas veces para llevar la misma sangre al cuerpo. Además, va a ser menos cuerpo a donde llevar la sangre. Claro. O sea, menos, menos peso, menos kilos, menos grasa, menos grasa que darle de comer, vaya, la grasa ya va a estar quemada, va a estar desaparecida. El corazón va a necesitar latir menos también, más tranquilo, más relajado. Y por eso, cuando una persona baja de peso, se reduce muchísimo el riesgo de un accidente cardiocerebrovascular. Definitivamente. Sí. Definitivamente. ¿Cómo ves? Buenas noticias, ¿verdad? Buenísimas, excelentes para mí. Perfecto. Bien, tenemos, ya ven que en cada video les regalamos una clase. Tenemos una clase, surprise, pero antes de la clase, vamos a pasar un poquito con los comerciales. No pueden faltar. Bueno, nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores, correcto. ¿Quién es nuestro patrocinador? Nuestro patrocinador son dos. La escuela de naturismo etiopático, que primero quiero enseñarles. La escuela de naturismo etiopático, ¿sí? Y los consultorios de Etionatura, los centros naturistas etiopáticos. Entonces, la escuela de naturismo etiopático está brindando, fíjense. Ya, ahora sí llevamos a darles especiales a la gente. Ah, bueno. No les hemos dado ningún especial, pero ya les vamos a dar especiales, ¿sí? Especial número uno. Para todo aquel que entre al curso Promotor de Salud Natural, que es el curso que todo mundo debe saber, todo mundo debe conocer, si quiere darle reversa a todas sus enfermedades o a casi todas sus enfermedades, no hay que ser realistas, ¿sí? Si quiere revitalizarse, rejuvenecerse y quiere saber todos los detalles, entre al curso Promotor de Salud Natural. Y atención a mi equipo de colaboradores, apúntelo por favor. 50% de descuento les vamos a dar en este curso de Promotor de Salud Natural, ¿sí? Y este es para todo el mundo, no tienes que ser terapeuta, no tienes que ser profesional, tenemos cursos para profesionales, eso es aparte, el de coach y el de naturista etiopático, pero este curso Promotor de Salud Natural les damos 50% de descuento. Genial. Que nos escriban, que nos, un WhatsApp al número de servicio al cliente. Bueno, si pueden marcar al área 424-248-4661 y este es para que mande un WhatsApp y bueno, ahí servicio al cliente le van a contestar, área 424-248-4661. Perfecto. Bueno, y tenemos por supuesto más otro anuncio. Y este anuncio es el de la consulta naturista etiopática, con un servidor directamente. Esta consulta la estamos brindando en la ciudad de Oxnard, en la ciudad de Santa María, y por supuesto en esta ciudad hermosa, me encanta, me encanta el campo aquí. Me encanta Tascadero. Tascadero, California, ¿sí? Donde las, oye, la mayoría de las casas están en bosque prácticamente. Sí. Precioso lugar. A vivir a los venados, los venados caminar. Precioso lugar. Entonces tenemos tres lugares, Oxnard, Santa María, Atascadero, donde estoy brindando la consulta personal, persona a persona. Pero también tenemos la consulta en línea, para no solamente Estados Unidos, México, Centroamérica, España, para todo el mundo. Y el teléfono, el WhatsApp para consulta en línea es... Para consulta en línea es área 424-248-4661. Sigue siendo el mismo. Y para las consultas en persona, que nos llamen y hagan cita. Claro que sí. Si usted quiere llamar y hacer un cambio realmente... Ahora sí que... Radical. Radical. Bueno, y quiere que el Dr. Silberio Calesalina lo consulte en persona, ya sea en Santa María, Oxnard, o aquí en Atascadero, California. Bueno, pues marque al 805-229-9510. Nuevamente apúntelo. 805-229-9510. Y esto es para consulta en persona, si usted quiere hacer un cambio en su vida. Y digo radical, porque a mí no me gustan las medias tasas. Sí. Sí. Resultados al 100%, hay que tener acciones al 100%, definitivamente. Ahora sí, vamos a pasar con la clase, el regalo. Si ustedes nos están viendo por primera vez y no han visto el reto en las siguientes... Las anteriores semanas, déjenme les explico. En la segunda semana, les enseñamos cómo sacar los niveles de intoxicación alimentaria en su cuerpo. Y vimos que Leti tenía un nivel de intoxicación del 90%, ¿sí? Luego, en la segunda semana, les enseñamos cómo sacar o evaluar un nivel aproximado de su nutrición. ¿Qué tan bien nutridos están? Y bueno, antes de empezar el reto, Leti tenía apenas un 10% de nutrición. ¿Sí? Luego, la tercera semana, la semana pasada. Esto lo pueden ver en los programas anteriores. Dimos las claves para acelerar el metabolismo y no se las voy a repetir hoy. Vean el programa anterior. Porque el día de hoy tenemos la clase de hoy en el reto rejuvenecer. Y esta clase es importantísima. Es la dieta desintoxicante y reductiva de 7 días. Tome nota. Tome nota. Si quiere formar parte de este reto, esta es la dieta que usted debe de hacer. ¿Sí? Y esta es una dieta donde empezamos con un ayuno intermitente. Intermitente quiere decir que, pues, lo va a hacer de vez en cuando, cuando usted quiera. Pero en este caso, está programado para hacer un ayuno el primer día. El primer día se hace ayuno con solamente agua alcalina y semillas. ¿Por qué va a hacer un ayuno? Porque no va a consumir absolutamente nada hasta las 5 de la tarde, que es lo ideal. Y a las 5 consume semillas y antes de dormir o al cenar, vuelve a consumir semillas. Un puñado o dos, bien masticadas, con agua alcalina y antioxidante. Y por supuesto, si es agua de nuestro filtro alcalino y antioxidante, que ya tiene integrado un descuento, le va a funcionar mucho mejor. Yo prefiero hacer los ayunos intermitentes con agua alcalina hasta las 5 de la tarde rompo el ayuno. Hay personas que rompen el ayuno a las 12, está bien. Que lo rompen a la 1, a las 2, está bien. Si eso es lo que puedes hacer, está bien. Si quieres un resultado realmente mejor, un poquito más extraordinario, rompe el ayuno a las 5 de la tarde. Aguántate a pura agua alcalina y antioxidante hasta las 5. A las 5 rompes el ayuno con semillas secas, preferentemente de nueces o de almendras. Y verás, verás una gran diferencia en tu cuerpo. El segundo día es día de frutas. Cualquier fruta, pero la comida fuerte son las semillas. Esta dieta es acumulativa. El tercer día agrega verduras crudas y cocidas al vapor. El cuarto día agrega cereales calientes. Arroz, avena, maíz, cebada, centeno, milo, amaranto, cuscuz, quinoa, chía, cualquiera de ellos. El quinto día ya puedes guisar. Huevo orgánico es tu guiso. Pero vas a consumir semillas, frutas, verduras, cereales, huevo orgánico. El sexto día, día de proteína vegetal, leguminosas. Frijol, lentejas, haba, chichero, garbanzo, ejotes, como usted quiera. En cantidades bajitas. No abuse de las leguminosas. Por último, el séptimo día es el día de fiesta. El único día que puede comer carne blanca, pescado, no pollo, no res, no puerco. Ningún animal con sangre, solo pescado de escamas, salmón, mojarro, tilapia, huachinango, pargo, mero, trucha, robalo, bacalado, pámpano, basado al lado, suay, calivo, sol, lubina. Todos esos pescados puede comer. Y bueno, tú ya tienes cuatro semanas haciendo esta dieta. Ya tengo cuatro felices semanas. Cuatro felices semanas. Dime, ¿se te dificultó o batallaste? La primera semana es sobre todo la más difícil, ¿sí o no? No, en lo absoluto. Pensé, de verdad, pensé que se me iba a dificultar, pero en lo absoluto se me dificultó. No extrañé nada y ahora menos. Ahora le digo, ahora ya, ya mi lema podría decir y ahora digo, no extraño sentirme mal. No es extraño la comida, no extraño sentirme mal. Bueno, ahorita que dijo, comentó de fiesta, que la fiesta es el festivo. Ya de fiesta se le he buscado. Se acercan días festivos, doctores. El día de que ya vienen ahorita las fechas de bodas, primeras comuniones, todo eso. Bueno, yo comento esto. Comento esto porque la mayoría de mujeres, la mayoría de mujeres solemos decir, nos falta un mes para la fiesta, nos falta dos meses. Y se pone uno a dieta, pero, pero mala dieta. O sea, dejar de comer o hacer malas cosas que el día de la fiesta, o sea, antes. Le entran de todo. Antes, sí, porque o se van hasta el hospital, muchas han ido al hospital porque hacen malas dietas. Yo quiero hacerles la invitación. Si realmente, si les faltan unos meses para su fiesta y quieren lucir espectacular ese día, háganlo, pero háganlo bien. Y yo las invito a que llamen al doctor Silverio Salinas, hagan su cita para que puedan bajar de peso, pero el día que, el día que sea la fiesta, no solamente se vean bien, se sientan extraordinariamente bien. Esa es mi invitación para toda la gente, no solo para las mujeres, para toda la gente, porque también los hombres quieren lucir ya espectacularmente. Claro, por supuesto. Y además, miren esto, yo le puse la palabra dieta porque la gente está acostumbrada a escuchar dieta. En realidad, no es una dieta. Una dieta es algo temporal. Sería un plan, es un plan alimenticio, desintoxicante y reductivo de 7 días. Que cuando lo repites, como Leti lo ha estado repitiendo, semana por semana, se convierte, además, usted le agrega la palabra rejuvenecedor. Porque este plan realmente rejuvenece a la gente. Sí, te rejuvenece, no solamente, obviamente, por más que rejuvenezca, nunca te vas a ver como una quinceañera, pero te vas a sentir, eso sí se lo aseguro, te vas a sentir mucho mejor, porque es como te sientes, como te sientes, y obviamente también lo transmites, transmite uno todo. Yo siempre les digo que se van a poner como quinceañeras, pero en realidad, en realidad, no van a ponerse como quinceañeras. Van a llegar como, van a ponerse como 18 añeras o 22 añeras. Ahora, 22 añitos, que te sientas como alguien de 22 y te mires como alguien de 22, ¿se vería mal eso? Claro que no. O sea, ¿sería un mal resultado? Claro que no. Aunque no sea quinceañera, porque las quinceañeras, pues son tan delgaditísimas, ¿verdad? Son un palillo, vaya. Sí. Entonces nadie se quiere ver como quinceañera. Pero cuando tenías 20, 22 años, estabas ya, pues, con un cuerpo más madurito, y te veías mucho mejor. Bueno, pues, con este plan, con este reto rejuvenecer 10 años, en solo 12 semanas, podemos lograr eso, definitivamente. Definitivamente. Es que está terminando de acuerdo. Ahora, ya para terminar, queremos invitar al público. Si usted quiere hacer el reto, nosotros le podemos apoyar. ¿Cómo le podemos apoyar? Mire, yo estoy apoyando a Leti con el Futspa. O sea, le estamos limpiando la sangre, sacando todo lo sucio, metales pesados. Estamos sacando plomo, mercurio, cadmio, arsénico y aluminio, que eso es lo que le salió en el examen, ¿sí? Y le estamos apoyando con la cama magnética. Entonces, todas estas herramientas, además, estamos apoyándole también con el filtro alcalino. Ahora, todas estas herramientas están disponibles. Yo los voy a apoyar a ustedes con un 50% de descuento en la consulta, ¿sí? Y también los apoyo con un 20% de descuento en todos los materiales. Aquí tenemos paquetes para todos los gustos, para todos los presupuestos. Les estamos dando ya el 20% de descuento en todos los materiales, en el filtro, en el Futspa. Tenemos lámparas magnéticas en los productos. Entonces, ese es el apoyo que estamos brindando. ¿Para qué? Aprovechen. Muchísimo. ¿Y está grabado? Está grabado, por supuesto. Nada más digan al doctor que ahí lo miró. Por supuesto. Para aquellas personas que nos escriban y se comuniquen con nosotros y lo digan. Lo vimos en el reto, cuarta semana. El descuento es el 50% en la consulta y el 20% en todos los materiales y productos que usted necesite. Definitivamente. Y pues ese era el anuncio que les quería hacer. Porque hay gente que está interesada en hacer el reto. Pero necesitan, por supuesto, la guía profesional. Correcto. Bueno, y creo que también a los que están atrás de cámaras. Me imagino que todos tienen a alguien que quiera hacer un cambio. Así de que yo los invito a que le den un like a la página. Hagan un comentario. Y compartan para que las personas que ustedes conozcan también sepan un poquito más sobre la Escuela de Anatolismo Etiopático con el doctor Silberio Salinas. Y bueno, este también le puede ayudar a alguien más así. Así de que si nos hacen favor, pues compartan este video. Pues estamos muy contentos con los resultados de esta semana. ¿Sí? Atendiendo a estas cifras, hemos bajado tres libras más. Hemos bajado un montón de centímetros, tanto en pecho, cintura, como cadera. La presión ya de quinceañera. Eso sí, la presión sí de quinceañera. Y bueno, próxima semana veremos más sorpresas, nuevos resultados. Y yo estoy muy contento contigo porque eres muy formal, eres muy seria con el reto. Estás siguiendo la dieta al pie de la letra, algo que no cualquiera lo hace, ¿verdad? Yo te felicito y te doy las gracias por haber aceptado. Y bueno, gracias a nuestro público por seguirnos en el canal de Escuela de Anatolismo Etiopático. Y gracias a tu gente también. Yo estoy agradecidísima con usted, doctor. Me siento súper agradecida con usted porque me eligió a mí para este reto. Y está cambiando mi vida totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que allá arriba te han elegido, mujer. Gracias, gracias. Pues esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana, miércoles después de las seis de la tarde, en vivo, en la Escuela de Anatolismo Etiopático, reto rejuvenecer 10 años menos en solo 12 semanas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.